Veamos un poco a las personas comentando estos rumores de que Cristinini estaría con Auron. No sé si saben, pero hace tiempo esta misma cuenta, Agatix, compartió de que, bueno, supuestamente habría algo entre Auron y Cristinini a partir de unas historias en Instagram y algunas cosas que yo personalmente no lo veo posible. Incluso creo que hace poco se empezaron a seguir o algo del estilo, pero no, no me lo creo yo. Pero vamos a ver si encontramos algo aquí en Twitter y luego vamos a ver las opiniones de usuarios random de Twitter. Bueno, aquí tienen un poco el contexto, aquí está. Que sí, que Auron ha comenzado a seguir a Cristinini, pero ojo, nada es lo que parece. Ok, y esto fue lo que pasó de que básicamente Auron y Cristinini supuestamente sufrieron historias similares, pero no se parecían en nada, la verdad. Son completamente distintos los lugares, ¿no? O sea, mira, nada que ver, amigo, el cielo, nada, nada, nada. Dice, Cristinini no es la nueva mujer de Auron, ella es una adultera, tiene más kilómetros que furgoneta de gitano, está a un paso de la menopausia, joder, y yo te doy las crucivas sin vender humo. La novia de Auron es una tiktoker que apenas está iniciando en Twitch, es 17 años más joven que Auron, más fértil, es guapa, es una amiguita de la hermana que vive en Barcelona, te pasa más información por mensaje privado. ¿Qué verga? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo acabo de leer? A ver, pero ¿cuántos años tiene Auron? Auron tiene 35... 5... Y si le restamos 17, tendría 18 la pareja. Están locos, están locos. Oh, y eso que, por ejemplo, o sea, Auron ¿cuántos años tiene? Porque algo que me sorprendió a mí... Era la edad de Gema. Ahora vamos a buscar, miren, Auron tiene. Ahora se lo confirmo. Auron, creo que tenía 34 o 35, ¿eh? Auron, edad. 35... 35... Ay, no, espérense, es que me equivoco que puse Iron. Sí, 35, 35. Ah, mira, de hecho cumple 36 el 5 de noviembre. Bueno... ¿Y Gemita? Gemita... Pues tiene 29. Ah, entonces me equivoqué. Sí. Sí, o sea, se sacaban... 6 años de diferencia. 6, 7 años. Normal, ¿no? O sea, sí. Es lo normal. Diría yo. Porque ya... Ya tienen una edad, pues, ¿no? Y... No sé, la verdad. Bueno, sí, lo vimos. Por aquí había un tuit. Lo dicen. Wey, ¿vieron lo que dijo Ibai? Creo que la técnica Carchez 2.0 no funcionará con Gemita. Ibai la quiere patitas para afuera, dice. Evita mencionar hasta su nombre. Ok, o el equipo de porcinas. Bueno. Tema Kings o Queens. Creo que Ibai le da bastante igual como han visto. Porque ahora anda metido en el Mundial de LOL. Sin Ibai dudo mucho que Gemita se recupere. Chales. No, Ibai debe estar... Uf, uf. Intentando evitar el tema. Completamente lo entiendo. Y creo que todos lo entendemos. La novia de Auron no vive en Barcelona. Ja, ja, ja. Es una chica que vive en Andorra. Y en su Instagram va subiendo videos en el coche de él. Se sigue con Imantado y la hermana de Auron. Es muy obvio. Y aquí pone. También te digo que Imantado se sigue con todas las mujeres del mundo, dice. No, ya. Ya son estas. Son alucinadas, eh. A ver. Es que yo veo normal. Es que Auron... Yo sé... Yo no entiendo. Auron con todos los DMs que debe tener. ¿Por qué Gemita? O sea, fuera de bromas. ¿Alguien me puede decir cuál fue el secreto de Gemma? A ver. Yo una vez... No sé dónde lo vi esto. Pero yo vi un video en el que Grefg decía cómo conoció a Gemma. Que básicamente Grefg fue a una fiesta. Y Gemma... Y se cruzó con Gemma. Pero ahora la pregunta que le hacen a Grefg es... Grefg. ¿Y cómo supiste que Gemma? Pues no... No sé. ¿Qué es lo que se juntó contigo? Porque eras famoso, ¿no? A lo que él le responde que cuando ella le conoció... Pues ella no sabía quién era él. O sea, que Gemma cuando conoció a Grefg... Primera vez... Pues no sabía quién era Grefg. Y en ese momento me lo creí. Pero puede que ahora... Lo dudo un poco. O sea... ¿Ustedes creen que cuando Gemma conoció a Grefg... A una fiesta, ponte ahí... Eh... No sé. No sabía quién era él. Pero se habrá enterado a los minutos, ¿no? A las horas. Jodas. O sea... En algún momento se lo tuvo que decir. Y Gemma dijo... Ya, me quedo con él sí o sí. No sé. Yo la verdad... No sé por qué me acabo de acordar de esto, ¿eh? Pero una vez lo contaron. Me acuerdo. Esto habrá sido hace cuatro años, bro. Pero sí recuerdo que una vez lo contaron, ¿eh? Hola, Aga. Conozco al hermano de Auron. Actualmente Auron no está con nadie. Ni con Grismini. Ni con nadie más. Está solo. Tranquilo. Y recuperándose. Y aunque no lo conocieras... Todos los demás están fundadísimos. No, pero es que esa es una respuesta obvia, tipo. Hasta yo podría inventármela, ¿no? Sí, sí, sí. Yo conozco a Auron. Y ahora mismo está... Está en su casa. Descansando. Recuperándose. Lo están apoyando a su familia. Y así. Hasta yo me puedo inventar eso. No jodas. Es que me reza la gente que viene y te dice... Yo conozco a Auron. Esto... No, amiga. Pero no lo conoces. O bueno. Puede que sí. También hay que subestimar. Pero... No lo dudo bastante. Conozco ya poco más. Y yo te digo... Yo conozco al hermano de... A la hermana de Auron. Yo que sé. A la madre de Auron. Y hay gente que se lo cree. Hay gente que se lo cree. Y lo puse todo bien. Pero bueno. A ver. ¿Qué hay de Auron en estas últimas horas? Pues hoy ha subido una fotito. Fíjate. ¿Qué de hoy? Auron inventado Twins de contestarse stories. Ah, pues fíjate. Está bien. Está bien, ¿no? Y luego le decían al alimentado Casaparnes. Menuda perrita le pone. Esta está buena. Miren esto. Ya me ha llegado el pedido de Auron House. Joder. ¿Qué cosas, no? Esta gente no tiene límites. Disfrútalo, le pone. Ah, joder. Y ya está. Estos días han sido completamente locos. Oh, esto sí que es bien sad, bro. Joder, bro. En toda su cara. Auron tiene que aprender a quererse más. Sí. Pero también. No.